Tachur, líder en Contact Center y Revista Anuncios Globales, presentan Amigos de Anuncios Globales, ¿cómo están? Esperando de maravilla. Buenos días a todos y a todas que están aquí, bueno, pues con nosotros en esta bonita entrevista. Si lo estás viendo en el día, en la tarde, en la noche, vete por las palmitas, porque hoy vamos a hablar de una magnífica obra que ya viene, que ya se están presentando. Y bueno, pues les voy a hablar un poquito del clásico de esta obra, Cirano de Bergerac. Y aquí con nosotros para hablarnos de esta magnífica obra, está mi amigo Jorge Romero, que bueno, pues nos va a hablar de Cirano de Bergerac. Cuéntame un poquito. Bueno, Cirano de Bergerac es una obra emblemática que fue escrita alrededor de 1894 por Edmond Rostand. Edmond Rostand escribe en lo que se determina como el romanticismo tardío francés, ya que digamos que el romanticismo para ese momento ya estaba como pasado de moda. Y entonces empezó el auge de las comedias en aquel momento. Edmond dijo, no, yo me aferro a mi idea y mi idea es seguir haciendo romanticismo y aparte en verso. Por eso es que hay una especie de fusión entre la comedia, la tragedia y el romanticismo en la obra de Cirano. Excelente. Oye, es una obra muy emblemática, justamente parisina. Sí, nada, es que iba a abonar a eso. A mí me parece que no solo es una obra emblemática, sino es una obra increíblemente vigente, ¿no? Podemos pensar que el teatro clásico tiene problemáticas de aquella otra era o de otros momentos de la historia, pero a mí me parece que es sumamente emblemática porque vemos a un personaje que se tiene que abrir paso en una sociedad donde no está siendo incluido, ¿no? Donde está siendo sectorizado. Por eso mismo se abre paso con lo filoso que es su intelecto, lo filoso que es su lenguaje y evidentemente lo filoso que es su sable. Exacto. Oye, y de hecho hay canciones, hay una canción de José José que también les voy a dejar en la descripción del video, que es Cirano, justo, ¿no? Sí, sí, justamente. Y nos habla de alguien que se enamora no de la persona, sino se enamora del verso. Entonces, de esto va la obra. ¿En dónde se van a estar presentando, mi estimado Jorge? Mira, estamos todos los fines de semana en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, Sobraveña de Revolución 1500. Vamos a estar hasta el 31 de marzo, sábado 7 de la noche, domingo 6 de la tarde. Se acaba de integrar el elenco, un elenco variado de muchísimos actores. Somos 23 en escena, 21 actores y 3 músicos, y 2 músicos, perdón. Y se acaba de integrar el elenco, el señor Paco de la O, él está interpretando al Conde Duguich. Y pues nada, los invito para que vayan a vernos. Sinceramente es que es una obra muy potente, es una obra que tiene mucha magia, y para nosotros es muy importante seguir enalteciendo el Teatro Independiente en México. Coincido contigo, el Teatro Independiente es una de las, digamos, es un movimiento muy fuerte. Muchos pueden decir que por llamarle Independiente, a lo mejor puede ser mínimo, pero no, por supuesto que no. Están haciendo cosas magníficas, incluso de grandes carteleras. ¿Por qué? Bueno, pues se presentan en lugares muy emblemáticos. La Capilla Gótica que les voy a dejar aquí, Imágenes, es una capilla súper bonita que está dentro del Instituto Cultural Helénico. Y también, digo, el Instituto Cultural Helénico tiene también su historia y su trayectoria. Pero el hecho de que se presenten con esta obra de Cyrano de Bergerac en esta capilla, para mí te va a hacer como si estuvieras en París de aquellos entonces, viviendo la obra. Muy buena decisión tomar la obra ahí. ¿Qué redes sociales tienen, amigo, para que la gente vaya a enterarse de los pormenores? Fíjate, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Unleashed Teatro. Somos una cooperativa de tres compañías buscando levantar esta producción. Unleashed Teatro es, digamos, Unleashed es desatado en inglés. Así nos pueden encontrar, Unleashed Teatro. Y pues nada, bien tenías mucha razón, tienes mucha razón, bien decías tú. La Capilla Gótica es un lugar muy mágico. Es una capilla original traída bloque por bloque desde España. Y solo existen dos aquí en América, en toda América. Y una está en Manhattan y la otra está aquí en la Ciudad de México. Entonces, no perdamos la oportunidad. Es una capilla real construida en 1400, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de energía y la cantidad de historia que tienen esas piedras. Qué padre, qué chido que se esté llevando a cabo ahí. Qué bonito dato nos acabas de compartir justo de la Capilla Gótica. Y bueno, también el dato que nos compartes de que se integra de la O con ustedes. Que apenas tuvimos oportunidad de verlo en París 1944. Que es una magnífica obra. Que también les invito a que vayan a ver la entrevista que tuvimos con una de las chicas del elenco de París 1944. Muy buena, recomendada. Y bueno, pues no podemos dejar de lado que vayan a ver Cirano de Bergerac. Es un clásico. Les voy a dejar aquí una nota, un breviario cultural sobre Cirano de Bergerac. Para que, bueno, ustedes ya tengan un poquito de contexto. Y 23 actores en escena me comentabas, ¿verdad? Y música y todo. Así es, y tenemos, somos 23. Bueno, 21 actores, dos músicos. Tenemos música en vivo. Tenemos combate escénico. Tenemos efectos especiales como fuego, como pirotecnia. Aparte de que, pues nada, es el clásico. No es el clásico de Edmond Rostán. Es en verso. Es con español antiguo. Son personajes muy bien delineados. Creo que les puede gustar mucho. Y sobre todo, insisto, acercar a la sociedad, al teatro clásico. Que no crean, no tengan esa falsa idea de que el teatro clásico es aburrido o es pesado. No, se la van a pasar muy bien. Exacto. Yo opino lo mismo. A mí me encanta del teatro todas las modalidades. El teatro cabaret, el clásico, el musical. Soy una persona que disfruta mucho del teatro. Y justo por eso me encanta darle difusión a estas obras. Me encanta darle difusión a todas las compañías teatrales. Porque yo siempre tengo una, como en mente algo. Hagamos patria, vayan al teatro. Es súper importante que vayamos al teatro. Y que no dejemos morir esta gran arte. Es una de las artes más hermosas que hay. Me estimó Jorge. Y qué bueno que hoy estás aquí para hablarnos de Cirano de Bergerac. Cuéntame, en una sola palabra, ¿cómo describirías tú esta obra? Mágica. Muy bien. Sí, coincido con toda la música, la pirotecnia, el fuego, la historia, la capilla gótica. Entonces, imagínense cómo se va a poner. No los voy a emocionar más porque ya se me puso hasta la piel chinita. Pero, de verdad, acuerdan a la obra. Vayan a suscribirse a sus redes sociales. Ya la dejamos aquí en la cajita de información. Para que también vayan a adquirir sus boletos. ¿Cuánto dura la obra, mi estimado Jorge? Mira, la obra tiene una duración, perdón, tiene una duración aproximada de dos horas y media con un intermedio de diez minutos. Es un poco larga, pero se va como agua. Nos han dicho, es que se me fue como agua. Nada. La verdad es que está compuesta de cinco actos. Dos, digo, tres antes del intermedio y dos después del intermedio. Nada, vayan. Les va a encantar, les aseguro. Exacto. Pues, amigos, vayas a suscribir a las redes sociales. Vale la pena pasar ese tiempo. ¿Qué veces que perdemos el tiempo en TikTok? Pierdan ese tiempo. No lo pierdan, más bien, ganen ese tiempo yendo a una magnífica obra de teatro, como les comentaba, en el Instituto Cultural Lénico, en la Capilla Gótica, para que vayan a ver a estos magníficos actores aquí. Jorge Romero con nosotros hoy, hablándonos de Cirano. Amigo, muchísimas gracias por, pues, primero por la desvelada, una disculpa, desmañanada, perdón, pero ya sabes, el teatro no avisa prácticamente, ¿no? Pero el arte siempre es así. Gracias a ti por la invitación, por el espacio, gracias a ti por interesarte en el teatro y pues nada, yo estoy muy complacido de estar aquí y cuando puedas repetir la invitación siempre estaremos dispuestos a charlar contigo. Claro que sí, 100% invitados a ustedes, les abro las puertas de esta gran familia, a todas las compañías teatrales, específica la de ustedes también, para que cuando gusten difundir algo, está su casa y aquí lo podamos hacer. Muchas gracias. Muy bien, pues, amigos, vayas a suscribir, por favor, pendientes de la obra Cirano de Bergerac en el Instituto Cultural Helénico, en la Capilla Gótica, y bueno, pues, también suscríbanse en las redes sociales como Revista Anuncios Globales, así estamos en todas las plataformas, y ya este mes, ahora sí, lo prometido es deuda, ya viene la entrevista con DLD, ya para todos ustedes, y la entrevista con Rafita Sánchez, ex vocalista de La Unión, quien canta a lobo hombre en París, ya lo tuvimos aquí hablando en exclusiva para todos ustedes, no se la pierdan, y recuerda que en Revista Anuncios Globales tenemos lo que busquen. ¡Listo!